Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es María para quien no me conozca y como siempre por aquí os estoy dejando mis redes sociales por si queréis ir a echarle un vistacillo a todo lo que subo en mi día a día y no perderos nada. Pero bueno, esto ya lo sabéis, vamos a lo importante. En el vídeo de hoy os traigo una serie de tips para poder sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera posible. Sí que es verdad que es un tiempo difícil, son días que se hacen eternos o al menos a mí hay veces que se me hacen súper largos pero bueno, menos mal que tengo trabajo de momento, toquemos madera de momento, puedo trabajar desde casa en el momento que me hagan un ERTE o yo que sé lo que me van a hacer, ya no voy a tener trabajo que hacer pero bueno, de momento vamos a seguir. Como os he dicho, os traigo una serie de tips que son muy sencillitos para poder hacer aquí en casa y pues que se nos pase el tiempo pues un poquito más rápido. Si sois como yo, la típica persona que se cae tu casa y no te pilla adentro estos días lo tenemos bastante fastidiado porque bueno, es complicado estar tantas horas en casa pero bueno, siguiendo unos consejillos y haciendo un poquito de aquí, un poquito de ahí se nos va a poder pasar el día volado. Así que nada, como digo siempre, si os gusta el vídeo que le dais un súper like y manitas para arriba si no estáis suscritos al canal, suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo venga, que os espero, darle aquí abajo, ¿vale? Venga, que os espero ¿Ya la habéis dado? Vale, continuamos Pues nada, como digo, dentro con el vídeo Voy a dar unos tips muy rápidos, muy pim pam pim pam pim pam ¿vale? para que tengamos muy claro en qué podemos dedicar nuestro tiempo ahora en casa y, oye, pues sacarle provecho, ¿vale? Tip número uno Hoy es el primero y el más importante es no quedarnos en casa todo el santo día con el pijama O sea, de verdad, fuera el pijama simplemente para dormir porque como entremos en el bucle y en el rollo de todo el día en pijama cuando tengamos que vestirnos para salir a la calle nos va a costar mogollón porque nos veremos pues todo el día en pijama con las pintas, con el moño que está muy bien sí, sí, soy la primera que lo hago pero ya que tenemos que estar tantos días en casa vamos a darle un poquillo más de rollo y vamos a estar un poco más decentes no nos tiene que ver nadie no tiene que venir nadie no pero todo el día en pijama va a ser que no yo os propongo pues un chándal bonito si no queréis un tejano o no queréis algo así pues más incómodo de llevar pues una buena opción es optar por un mono de estos como de lana o de punto que seguro que todos tenemos en el armario de verano o de entretiempo no sé, combinado con un jersey pero ya te ves un poco más mola y un poco... Tip número dos por lo tanto nos quitamos el pijama y nos ponemos un poquito más arregladitas como así decirlo una cosa que os aconsejo es maquillaros no como para ir de fiesta mejor pero sí quitarnos las ojeritas ponernos un poco de rímel un poco de color en los labios que aunque estemos en casa es importante vernos con la cara bien porque si tú te vas al lavabo te miras y dices vaya cara de muerta que tengo es que no motiva nada nada así que un poquito de colorete un poquito de labios de algún color así llamativo y nada un poquito más alegre ya que estamos en casa pero con la cara perfecta Tip número tres otra cosa que veo esencial que yo estoy haciendo debido a que de momento tengo trabajo y trabajo desde casa es hacerme un horario unas rutinas un de... me levanto una hora hago esto por la mañana hasta ahora paro para comer y por la tarde vuelvo pues con otras cosas ¿vale? yo es una táctica que utilizo desde el primer día que me quedé aquí en casa trabajando ¿vale? porque bueno pues a mí el trabajo me ocupa ocho horas sé que tengo el resto de las horas para yo organizarme pues para hacer deporte para leer tener un poco el día organizado no que llega las doce de la mañana y dices bueno ¿y ahora qué hago? o estarse todo el día en el sofá no o sea no porque entraremos como os he dicho antes en un bucle de no hacer nada y es que nos vamos a amargar así que coger un papel un boli y a ir apuntando pues hoy voy a hacer esto, 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 esto y esto y a medida que lo vais haciendo vais tachando y así es una manera de motivarte de ver todo lo que estás haciendo de organizarte de tener bueno pues el día todo completito y yo creo que es la mejor manera para pasar estos días lo mejor posible tip número 4 lo mejor que podemos hacer en estos días que tenemos todo el tiempo del mundo es hacer lo que siempre decimos buah es que por tiempo no puedo es que si yo estuviera en casa trabajando haría, haría, haría haría bueno pues ahora que estás en casa ahora que tienes la oportunidad de estar en casa trabajando o no me da igual haz eso que decía a leer más o a cocinar vale pues hazlo o sea hacemos esas cosas que no podemos de normal no hay mejor excusa para hacerlas que ahora que tenemos que estar sí o sí en casa y así pues hacemos y adelantamos todo ese faena pues que antes no podíamos por el tema de horarios porque nuestra vida antes era súper estresada íbamos trabajábamos casa a comer y ahora pues tenemos todo el tiempo tip número 5 este tip es súper importante o al menos para mí es tener la cabeza distraída o sea no estar todo el día buah que mal estamos vaya como va el país buah llevo 12 días en casa encerrada que agobio quiero salir no no porque pensando esto no ganamos nada tenemos que tener la cabeza distraída pues ponte música todo trapo y baila yo que sé hacer imbécil en casa porque todo el mundo lo hacemos llega un punto que estamos tan desesperados y tan agobiados que yo que sé me entendéis ¿no? por donde voy más o menos vale pues tener la cabeza distraída yo que sé poneros vídeos que os motiven poneros bueno a la gente que esté por ejemplo estudiando y esté en el colegio esté en la universidad o esté donde esté que aproveche para adelantar deberes o adelantarte Mario que cuando volvamos todo va a tener que volver a su curso y eso pues ya que te llevas por delante digo yo no sé como lo veis vosotras tip número 6 a mí este tip lo he tenido que aplicar porque llega un punto de saturación tremendo y es que dejar de ver las noticias a todas horas o sea no puede ser que veamos noticias a las 9 a las 10 a las 11 a las 12 a las 13 a las 4 a las 5 no se acabó las noticias yo lo que he hecho es por ejemplo si veo las noticias comiendo no las veo cenando por desgracia todas las noticias que nos dan actualmente son malas entonces no ganamos nada y es peor porque te estás te ves en casa encerrada con noticias malas del exterior sin tu poder hacer nada y que ganas con eso nada o sea las noticias muy bien hay que verlas sí pero no todo el día o sea dedícale otro tiempo dedica a hacer otras cosas pero no a ver noticias 24 horas y eso es muy malo de verdad pero tanto en la tele como en el móvil como en los grupos de whatsapp que tenemos que todo el mundo pasa noticias y noticias y noticias y noticias y llega un punto que te saturas o sea yo llegué a un punto que dije hasta aquí se acabó no quiero saber más noticias o sea sé que está muy jodida la situación sí lo sé lo reconozco soy consciente muy bien me pondré al día una vez al día pues a la cena o a la comida podéis hacer por ejemplo pero ya está y lo demás dedicarlo por a lo que os dé la gana tip número 7 aprovechar para ver películas series que Netflix saque humo cuando digo Netflix digo Netflix HBO yo que sé Amazon Prime yo lo digo de memoria porque son todos los que tenemos en la tele pero dedicarle tiempo a ver películas de todo tipo tampoco os pongáis ahora aquí a solamente ver películas de virus películas de pandemias películas de no porque yo esto los primeros días me pasó yo los primeros días pues venga pues oye vamos a ver esta si el virus si la pandemia si la no sé qué no 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 porque no hace falta comernos en la cabeza no pues poneros yo que sé series que os gusten series que estén de actualidad que todo el mundo hable y por cojones y no te quede otra que verlas dices bueno venga pues si tan buena dice que es pues me voy a poner a verla no sé no sé ver series ver películas que bueno pues a lo mejor de tu día a día no lo ibas a ver pero ahora como tienes todo el tiempo del mundo pues lo puedes ver perfecta y el tip número 8 y creo que este es el más importante es estar en contacto con la familia con los más cercanos amigos familia como he dicho no sé gente que está más delicadita para que no se sientan solos ya que no nos podemos desplazar a verlos pues por lo menos que no se sientan solo hoy en día hay muchísimas aplicaciones FaceTime está Duo está no sé por el Whatsapp una videollamada no sé podemos estar en contacto permanente con la gente que queremos sin tener que estar pegados a través de una pantalla ¿vale? eso es muy importante para saber cómo están para llevar un poquito el control de cómo va la cosa si están un poquito delicados verlos porque luego pasan cosas que no queremos nadie que pase y que no lo hemos visto no hemos hablado con esas personas y luego todo lo llevas aquí pues que menos de si ya no te puedes desplazar pero por lo menos que los podamos ver por videollamada pasar una foto no sé un poquito estas cosas de estar comunicados con la familia que es lo más importante y nada hasta aquí el vídeo de hoy yo os cuento estos tips porque a mí me han funcionado creo que son muy básicos ya veis no necesitáis gran cosa para hacerlos ¿vale? pero sí que es verdad que os van a cambiar la forma de ver la cuarentena de sobrellevarlo ¿vale? luego podéis hacer muchísimas más cosas en casa estoy pensando hacer un vídeo de qué se puede hacer en casa durante la cuarentena si queréis verlo dejádmelo aquí en los comentarios ¿vale? y así yo voy cogiendo idea de vídeos y nada yo os digo esto porque a mí me funciona si vosotros tenéis algún otro tip que estáis utilizando a día de hoy dejádmelo aquí abajo en los comentarios que a lo mejor a mí me puede servir para mi día a día bueno en estos días sabéis que es muy importante quedarse en casa que poquito a poco vamos a salir de esto que es una etapa que tenemos que pasar pero que ya estamos ahí ¿vale? que por favor quedémonos en casa todo el mundo salir solamente para lo necesario y justito ¿vale? y ya veréis como esto cada vez va a ir a mejor y ya en cuanto nos demos cuenta vamos a estar todos volviendo a nuestros trabajos volviendo a pasear volviendo a a comprar no sé a lo que queráis ¿vale? espero que estéis muy 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 bien que vuestra familia esté muy muy bien ¿vale? y a los que no muchísimo ánimo muchísima fuerza desde aquí ¿vale? y como digo siempre si os ha gustado el vídeo que le deis un super like y manitas para arriba si no estáis suscritos al canal suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo que a mí me hacéis un favor a seguir alegrándoos el día y entreteniéndoos y eso voy a procurar subir tres vídeos en semana uno será los lunes otro los jueves y otro los domingos me parece que voy a hacer así más o menos dejadme en comentarios que os parece si os parece bien si os aburre que tipo de vídeos queréis no sé yo tengo bastantes ideas en la cabeza pero toda ayuda es buena y nada que lo he dicho que un beso enorme a todos y que espero veros en un próximo vídeo un beso enorme os quiero familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!